Vamos a ver el campeón que seguro todo el mundo quiere ver. Ya está acabando ya. Entonces Adrian, este es el entorno tuyo, esto es San Francisco, ¿no? Esto es Arita de Tiesmero, reparto de Mara Luisa se llama este reparto. Sí. ¿Y cómo se vive el palomeo aquí? Imagino que intenso, ¿no? Como en muchos lugares, palomeo como en muchos lugares. Por lo menos aquí en esta zona quedan poquitos ya con trampa, poquitos con trampa porque tengo buena amistad con casi todos, con casi todos nos llevamos bien y lo hemos conversado. Había algunos que no lo habían quitado y ya lo han quitado y siempre quedan tres, cuatro que no las quieren quitar, pero bueno. Sí. Un palomeo bastante sano aquí en la zona, nos llevamos todos bien. De la calzada para allá, yo sí le digo, el pueblo de los pescadores. Sí. Está el trasmayo, el regilete y el lazo, la dos más. No critico a nadie que tenga trampa porque yo las tuve toda mi vida. Las quité hace cuatro o cinco años, pero cada cual palomea a su manera, con eso no puede nadie. Y si tuvieras que darle tu testimonio, Aria, ¿es mejor sin trampa? No, no, no. Yo me muero palomeando sin trampa. Me muero palomeando sin trampa. Habiendo probado las dos te cuadra más así. La adrenalina que se siente palomear sin trampa, no la sientes con trampa nunca en la vida, porque la trampa te facilita la captura. Jalar un hilo para un trasmayo que caiga en un regilete o enlazarla, es facilitarle la captura a un animal. ¿Qué tú haces con enlazar una paloma? Subirla, cogiste ajo, jalar una mariposa. No, no, la adrenalina de verle al animal dando cajón, plantado, saliendo a buscar la presa para ir y lucharla hasta que la pueda conquistar y meterla al hueco. Meterla en el vistero. Es como palomeo aquí con vistero, no palomeo directamente al hueco como palomean alguna gente aquí. Y bueno, has acomodado bien el tapeado, ¿cuántos huecos tienes aquí? A ver, he hecho tengo 14 huecos, más estas tres casetas de las puntas, que si Dios quiere las termino dentro de poco, tengo hasta las tapas ahí, no las he hecho por falta de tiempo y eso que lo hice y nunca lo terminé. Así, porque es como una especie ahí. En sí hubieran sido 20 huecos, pero estas tres si las voy a terminar para que sean 17 huecos y esos tres los voy a desarmar, esos tres los voy a desarmar. Mientras más juego es, más palomas y de veras que no se puede, porque la comida está un poco perdida y cada día va a sacar. Sí, es algo que le ha pasado a muchos palomeros hoy en día que han tenido que reducir el palomal. Muchos que han tenido que reducir y muchos que se han quitado también por el tema de la comida, que hay gente que la tenían para disfrutarla, para su hobby y las quitan por la economía también que no tienen para mantener las palomas y muchos que se han ido y se han quitado también. Oye, en este caso, viéndolo, le pusiste las tejitas porque te gusta más? Me gusta, me gusta el sistema de las tejitas porque, a ver, es una cosa que atrae a las palomas, atrae a las palomas, esas tejitas coloniales atraen bastante a las palomas, no sé si es el color de ellas. Y son de las tejas francesas originales, no? Sí, de las tejas francesas originales, fíjate, hay placas que tienen las celosías rojas, esas que tú ves que están en la paloma perdidas por las celosías, esa con una facilidad que es la más grande del mundo. Y entonces más o menos es el mismo color similar y como le da buena estética y le da algo bonito al techo, y las atrae bastante, las puse y lo vestí que se vieran para que se vieran bien bonitos. Y entonces, ¿cómo tienes distribuidos aquí los animales? ¿Tienes hembras para un lado y macho para el otro? Tengo una que subí ayer que me ha hecho dos capturas que la dejé criar, una pichona nueva al lado que me ha hecho dos capturas, y ya los otros que tengo son el que cogió primer lugar, un pichoncito nuevo que tengo con otro pichón ahí, otro lilanco que recupere ahora, y dos, tres o cuatro palomas y tres o cuatro pichones nuevos que estoy empezando ahora, están en colonias y algunos que estoy dándole sus toquecitos. Ahora me digo si ya para acá está vacío porque, como siempre, vienen los pajan y los vendo. Sí, claro, claro. Ahora estoy, voy a prepararme haciendo tiros ahí como este, tengo muchas palomas que hacer criando para la temporada que viene. ¿Ya estás preparando ya el campeonato? Esta caseta ahí yo la tengo como un punto, con un cristal y todo para grabar, pero la voy a terminar de cerrar bien y pienso ser una pichonera ahí, para hacer un voladero ahí de pichón ahí, y pienso agrandar la caseta hasta al lado de los tanques para esconderme ahí y formarme mi película ahí, hasta que pueda tener las cámaras y le ponga cámara a todo esto. Bueno, imagino, vamos a ver el campeón que es el que seguro todo el mundo quiere ver. Entonces aquí está el hombre de la película. Ahí está el hombre que quedó en primer lugar, el campeón de la sociedad de mantilla. CDPL. Déjame ponerlo aquí, espérate, para poder filmarlo ahí. Alias el larguito. Alias el larguito, año y medio, 49 palomas cogidas a gajón. ¿Y qué color te gusta más en la paloma, Dariel? ¿Ese es el color que más te gusta, el azul? Sí, sí, he tenido muchos resultados con los palomas azules. Me gustan mucho los jali blanco también, pero los azules me he inclinado a tener más palomos de cuentas azules que otros colores. Azul, cenizos. Siempre entre azul, cenizos y jali blanco son los tres colores que más no. Azul y jali blanco. ¿Y entonces este palomito por poquito se queda sin su título, compadre? Un palomo que no iba a competir, compadre. Que no iba a competir. Un palomo que lo competimos, tomamos la decisión, yo, mi hermano, mi papá, era tres, cuatro, cinco días antes de competir. Porque había un pichón al lado y yo sé que había hecho cinco carturas que era el que íbamos a tirar en la competencia. ¿Y ese al final no lo tiraste? El pichón. ¿El otro pichón? Me lo pagaron. Me lo pagaron. Y al clic de pagar el pichón, no tenía un jugador más a tirar. Iba a tirar dos nada más y la hembra y decidimos tirar el palomo. Decidimos tirar el palomo que fue el que dio la tarde, la verdad. Decidiste tapar ahí entonces la caja de Pandora ahí. Y por acá te voy a enseñar ahora el otro palomo que quedó en segundo lugar. Este cogió en segundo lugar. Este fue el palomo que quedó en segundo lugar. Este es el 38, le decimos. Tiene el 34 de altura. ¿Y por qué el 38, compadre? Porque el anillo de él, cuando pichó, es el 138. Y un muchachito que me ayudó aquí, le puso el 38 que dice que era un rifle. Con estos palomos vas a la Champions ahora, ¿no? Con este, que es el que tiene el anillo de la sociedad. Porque el otro tiene anillo personalizado. Y el otro no puede ir, compadre. El otro no puede. Mira para eso. Una lástima, pero bueno. Ya perdí el con este. No queda de otro. Ya está. Es una lástima, compadre. Aquel palomito estaría bueno que tuviera su chance. Como un muchacho, como hubiera dado un gusto grande de verlo competir yo. Imagínate, lo compites, lo compites. Ganas con él en la Champions y ya sería un colofón ahí. Un título. Un título, verdad. Ya está. ¿Y quieres que vamos a soltar uno este mismo? Ya, ya. Espérate, espérate. No lo vas a soltar. Hay algo más, entonces. Un moderno. Palomo, los que tengo aquí. Este otro palomo. Este, lo recuperé ahora hace poco. Luego, lo recuperé hace poco. Cogió dos capturas. Había cogido diez capturas cuando lo vendí. Y ahora lo recuperé y me han hecho dos capturas. Lo tenía el palomar y lo subí. Porque ahí mismo, ese es el cajón derripeado. Y lo metí ahí para ver si se rompe de nuevo a coger palomar. Y en este caso, Adrián, ¿no tienes problema con recuperar el palomo? Al final no te... Eh... A ver, los palomos que yo he recuperado aquí, hermano. Que he vendido, son palomos que lo han tenido. Y la gente que se lo han vendido es porque se han ido al país. Sí. Se han ido al país y lo han vendido. Ya, y el pichón que hablo ahorita, que es hijo del cenizo, este otro por aquí. Pues a todos los... Este es otro pichón que estaba compitiendo, que fue el que se me cayó en la tercera vuelta con el aire sur. Ese le decimos disparado. Yo me recuerdo haber puesto el nombre en el... Sí, sí, sí. Tiene ocho capturas, pero se me cayó a parte del aire sur. Está todavía en un punto que el gabinón me lo rajó antes de la tercera vuelta. Ya tú sabes, Candela. Está querido? Sí. Eh... La loma esa viene mucho, compadre, aquí a la loma esa. Mira que en plena, en plena, compitiendo, los... Compitiendo días antes de la tercera vuelta, el gabinón los rajó todo, que está todo cocido. Sí. Candela. Bueno, cuando estábamos aquí preparando las cosas para empezar, habían dos... Lo que eran de los grandes estos, de los folleros, eso que le dices. De los grandones, sí. Ya, pues este es otro pichón que está ahí en el primer lugar. Nuevecito, que estoy empezando a tirotear la otra. Lo estoy cubriendo, que es un trabajo en primer lugar con una paloma de mi hermano Nino. Una paloma de mi hermano Nino, un pichón nuevo. Ese hijo es el campeón del larguito. Ya, lo demás juego lo que hay es una pichona hembra, otra hembra por allá, y pichoncitos nuevos. No. 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 Música Vamos a hacer el ataque por allá. ¿Y los jueces o tú los pones? Aquí mismo. El que lo estableí ahí, entonces lo pongo en Medellín. Es que sigue sábado. El palomar de mi hermano era allí atrás. Lo que se ve era el andamio que había que se ve atrás. Parate aquí, ese es el palomarcito en postería. Ahí tenía un tapiado hecho en forma U con 11 huecos ahí. Ahí tenía 11 palomos montados haciendo cristal. No tú sabes. 11 robando al mismo tiempo. Los jalis blancos esos se ven de aquí a Chile. Claro, es aquí delante de los jalis blancos. Son dos palomos machos lo que hay. Él anda en busca de lo que le gusta a él. Este es un palomo que es finitero, finitero. Míralos ahí, son esos dos, ¿no? Exactamente, esos dos que están pegados ahí. ¿Ese siguió o seguió? Sí, la misma paloma. Sí. Va metido allá, circulándose a la izquierda. Un macho fue lo que. Es este aquí, no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a intentar separar uno y vuelvo a virar para atrás. No lo utilizo, pero... ¡Ahí va! Gracias por ver el video. 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 Gracias.